El gigante informático estadounidense Microsoft anunció que suspende las nuevas ventas de sus productos y servicios en Rusia, uniéndose así a otras empresas que adoptaron medidas similares tras la invasión rusa de Ucrania. Al igual que el resto del mundo, estamos horrorizados, indignados y tristes por las imágenes y la información que nos llega de la guerra en Ucrania y condenamos esta invasión injustificada, no provocada e ilegal de Rusia, declaró Brad Smith, presidente de Microsoft, en un comunicado. La compañía no especificó qué quería decir con el término nuevas ventas si se tenía la intención de retirar los productos no vendidos en las tiendas rusas u otras características. Consultada por la AFP, la firma no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que sigan vendiendo los productos con estocaje en las tiendas. Finalmente, Smith añadió que Microsoft pone fin a muchos aspectos de sus actividades en Rusia de acuerdo con las sanciones decididas por los gobiernos, pero no entró en detalles. Para Marca TV, Chomber García.